Tadva Sandalva, que se la lleva a Goswami, en Anucheda número 30, Anucheda 30, primer verso, aquí está hablando Sri Lajiva Goswami, Sri Sutta Goswami analiza el mismo mensaje básico del Bhagavatam, mientras describe el trance meditativo de su autor, es decir, Sri Lajiva Goswami, es decir, Sri Lajiva Goswami, lo que Sri Lajiva Goswami experimentó, indica los principios que Mastadeva va a establecer en su libro, el Simad Bhagavatam. Sri Sutta Goswami describe el trance de Vyasadeva de manera resumida, de la siguiente manera, en su corazón puro, el cual estaba fijo en el Señor, mediante el proceso de servicio con devoción, él vio a la absoluta personalidad de Dios, junto con su energía externa, la cual estaba siendo sostenida por él, debido a esta energía externa, que es la entidad viviente, debido a esta energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, se considera un producto material, y así sufre las reacciones de las miserias materiales. Las miserias materiales de la entidad viviente, que son superfas para el alma, pueden ser directamente mitigadas por el proceso del servicio amoroso al Señor Krishna, pero la masa de gente no sabe esto, y por lo tanto el sabio Vyasadeva compuso este Sattvata Samhita, el Simad Bhagavatam. Por el simple hecho de escuchar este Simad Bhagavatam, el sentimiento de servicio amoroso al Señor Krishna, se manifiesta de inmediato, y se extingue el fuego de la lamentación, de la ilusión y del temor. El gran sabio Vyasadeva, después de componer el Simad Bhagavatam, y de editarlo, se lo enseñó a su hijo. Así su cadera a Goswami, quien estaba situado en el camino de la renunciación. Todo este Simad Bhagavatam liberó a Así su cadera Goswami. Quien estaba inmerso en el gozo del brahman. Entonces, ¿cómo no va a liberar a alguien que está inmerso en las miserias de este mundo? Es más difícil salir del brahman, de la felicidad del brahman, que salir de la miseria de este mundo. Ya predicar aquí en el barrio alto es más difícil, porque lo están pasando relativamente bien. Así que se rescataron a los brutos que están en el barrio alto. Imagínate rescatar a los brutos que están en el brahman impersonal. Es más difícil todavía, ¿no? Rescatar a los que están disfrutando en San Diego, en Hawái. Más difícil. Pero bueno, así. Si su cadera a Goswami escuchaba a Atal, dijo, no. Ya estaba inmerso en el brahman. Dijo, guay, ¿hay algo superior a esto? ¿Será posible? Bueno. Si Gurudeo lo dice, si mi padre lo dice, tiene que ser así. Además, que tiene sentido filosófico. ¿Cómo va a haber amor en un lugar donde no hay relación? En un lugar donde no hay actividades. Ya una carrilla, entonces, pregunta. Si su cadera a Goswami estaba en el camino de la renuncia y era indiferente a todo. Él era un alma autorrealizada. Entonces, ¿cómo es posible que él haya pasado por el estudio? De estudiar esta vasta literatura. ¿Para qué él se dio la molestia, dice, de estudiar esta literatura? Si ya era un alma autorrealizada. Entonces, aquí Sutta Goswami responde con el famoso verso de Atmarama, que dice, incluso los grandes pensadores, los Atmarama, aunque estén libres de todo tipo de cautiverio material, rinden servicio indesviado al Señor Supremo. Esto es debido a que el Señor posee cualidades trascendentales y, por lo tanto, puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. El Honorable Sukadeva Goswami, el hijo de Silabiasa Deva, cuya mente había sido cautivada por las encantadoras cualidades del Señor Harí. se dedicó entonces al estudio de esta gran narrativa, el Shimal Bhābata, un libro que es muy querido por los devotos. Horíbul. Pues, en realidad, ¿cuándo podemos comprender, no? La grandeza del Shimal Bhābata, no? 18.000 versos, ¿no? Hablándonos de Dios muy claramente, muy, muy claramente, cómo es el que hace. Todo eso es increíble, ¿no? En este mundo occidental nadie lo sabe. Y no lo sabe porque no tiene mucho interés. Porque aquí está. Así es que... Y muchos de nosotros tampoco teníamos mucho interés. Pero igual llegó el Shimal Bhābata en nuestras vidas. como que Krishna se metió a la fuerza en nuestra vida. A una madre la bajó de un crucero y todo, ¿no? Entonces... Bueno, Bhakti. Bhakti es así, Bhakti. Se dice que es independiente, ¿no? Cuando decide darse a alguien, pues se da a esa persona. Nadie puede entender por qué. Entonces, también existe el factor sorpresa. No tiene por qué ser todo tan explicado. Pranihita Samajite. La palabra Pranihita, que significa fijo, significa concentrado en meditación. Pranihita Samajite. Anteriormente, Narada Muni había instruido a Vyasadeva para que experimentase los pasatiempos del Señor Krishna en trance. Arada Muni, ¿no? Que es el macho espiritual de Vyasadeva. Le dice que tiene que experimentar los pasatiempos de Krishna en trance. La palabra Purna, que significa completo, debe ser comprendida aquí en su totalidad, en un sentido irrestricto, tal como está corroborado por el Padma Purana. Tal como está corroborado en el Padma Purana, Uttarakhanda, 226.68, que dice, las palabras Bhagavan y Purusha, cuando están libres de toda limitación, se refieren al Señor Vasudeva, a Krishna, quien es el alma suprema de todos. Esto queda aún más confirmado en el comentario de Silas Siddharth Swami con los siguientes dos versos. Todos los versos dicen, aquella persona que desea complacer sus sentidos, debe adorar la luna. Pero una persona que no tiene deseos materiales, adora al alma suprema. Una persona inteligente, aunque esté llena de deseos materiales, sin ningún deseo material, o que desea la liberación, por todos los medios, debe adorar solamente a la suprema personalidad de Dios mediante el servicio con devoción. Este es un verso muy famoso. Este es un verso muy famoso, que la filosofía de Mayavadi también se puede liberar de todos esos conceptos. si empezamos a adorar a Krishna. Esta luz se podría apagar. yo mismo me doy sombra acá. Comentario. Para poder comprender el significado o la profundidad de un libro como el Shimad Bhagavatam, es importante comprender cuál es la fe y la experiencia del autor, ya que ambos factores van a guiar su escrito. Entonces aquí se la lleva a Goswami y está analizando, dice, cuál es el trance de Vyasadeva y el cual será, este trance será la fuente del Shimad Bhagavatam. Entonces, todos estos son Tadwadarsins, los científicos hablan supuestamente de lo que ellos han visto. En realidad no lo han visto, pero hablan como si lo hubiesen visto. Hablan del átomo, de la molécula y algunas cosas así del universo como si las hubiesen visto. En realidad no las han visto, muchas de ellas, pero suponen que tiene que ser así. Pero si Vyasadeva él sí vio Tadwadarsins, pero incluso si el científico realmente viese, pues lo que está viendo no es, no es así, en un sentido no es, o es y no es, ¿te das cuenta? Por ejemplo, nosotros vemos estos cuerpos, estos cuerpos son y no son porque en realidad son como una, se supone son unos montones de átomos, una montonera de átomos. Entonces, a nivel atómico seríamos como unas montañitas de átomos que estamos ahí, ¿no? Y bueno, después escuché que ni siquiera son los átomos, otros están diciendo hablan de strings, strings, ¿cómo son los? Las cuerdas, que todas son cuerdas, que son cuerdas que se cruzan y cosas así. Pero bueno, los átomos sí existen porque en los veas hablan de los átomos, anu, la partícula más pequeña de materia. Entonces, estamos viendo en distintos niveles y seguramente quizá un perro nos vea de otra manera, un gato nos vea de otra manera, ¿no? ¿Quién sabe cómo nos ven? Algunos dicen que ven en blanco y negro, si especulan como nada. Bueno, también es un hecho que ellos ven otros colores, otros captan otros sonidos, otros olores y todo eso, ¿no? Entonces, al final uno está viendo lo que Krishna quiere que uno vea, ¿no? Y Krishna dice, yo soy la evidencia. Los científicos nunca tienen evidencia, ¿no? Por eso siempre solamente plantean teorías. Pero cuando tú, entonces, siempre están viendo la duda, ¿no? Eso yo, es algo que uno no puede aguantar, ¿no? ¿Será así o no será así? Y aunque fuese así, ¿qué importa? Es completamente inútil, es Asat, inútil. Aunque lo es en achuntado medio a medio. Que los átomos sean como ellos dicen, que las moléculas sean como ellos dicen, que si hay vida en Marte como ellos dicen. ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene? A vida, karma, samnya, estábamos leyendo. Son solamente actividades en la ignorancia. Si el azúcar es dulce o no es dulce, ¿qué importa? O lo que sea eso. Pero el trance de Sibya Sadeva ese sí es importante porque está percibiendo la verdad. De ahí va a salir la verdad. Y él está hablando con evidencia. Kirish, no es una teoría, no es un tal vez, ¿no? Entonces, al analizar el éxtasis, el trance de Sibya Sadeva, Sibya Sadeva está sentando la base de su explicación del Bhagavatam. Y de esta manera, él está utilizando 20 capítulos, 20 anochedas de su Tadva Sandarva. O sea, él va de la anocheda 30 a la anocheda 49 para analizar el significado interno del corazón de Sibya Sadeva y también para demostrar de qué manera el corazón de Sibya Sadeva refleja perfectamente el corazón de Sibya Sadeva. Así se debe sentir uno, bueno, aquí sí, aquí siento que está Pravupa, aquí está la línea, no hay algo diferente, así uno debería sentir, ¿no? en el anocheda anterior, Sibya Sadeva Goswami describió el corazón de Succa Deva incluso antes de analizar el corazón de Vyasa Deva. Increíble cómo analizan las escrituras, ¿no? los grandes de Vyasa Navas. Hermoso, ¿no? Es un enfoque muy bien especial, ¿no? Esta es la visión que tiene Sibya Sadeva, ¿no? Y el sentimiento de Succa Deva, ¿qué está pasando en el corazón de todas estas grandes personalidades, ¿no? Y pues si la Václina Batakur dice no debes contentarte con la realización de Vyasa Deva, imagínate, impresionante, ¿no? Debes tener tu propia realización. Cuando lees el Ramayana, esa es la realización de Sibalmiki o la realización de dulcidad y así. Nos están invitando, usted tenga su realización. Compatible con todo esto, por supuesto, ¿no? Entonces, primero, se la lleva a Sambi como analizó el corazón de Succa Deva. Yigo Goswami hizo esto para invocar las bendiciones de Succa Deva Goswami. De quien Succa Deva Goswami, o sea, de quien Vyasa Deva está ansioso de escuchar el Bhagavatam. Eso también se comentó, ¿no? Que era muy especial que Succa Deva Goswami estuviese recitando el Shema Vata en frente a su Guru y su Paramaguru, frente a Vyasa Deva y frente a Narada Muni. Entonces, dice que eso fue algo excepcional, una situación excepcional. también se dice eso, que el maestro espiritual debe escuchar la prédica de sus discípulos para ver, para chequear, ¿no? cuánto han entendido. Entonces, también se da esa situación. Eso me recuerdo, si la Prabhupada visitó el templo de Silasri del Maharaj y ahí Silasri de Prabhupada pidió que una madre hablase, una de sus discípulos hablase ahí. Comentar ahí sus que lindo ver esto, más análisis, más, como que uno pasa por alto. Entonces, si la lleva Goswami está pidiendo las bendiciones de Sukhadeva Goswami. Siempre debemos estar pidiendo bendiciones. Que no nos agarre el ego ahí. Mukan Karoti Bachelam, ¿verdad? Si puedo decir alguna palabra, eso es por la gracia de mis gurus. La descripción de Sukhadeva en el Anucheda anterior está basado en un verso dicho por Sukhadeva en glorificación a su guru. En contraste a ello, el trance de Biasadeva está descrito en seis versos. Era de esta manera más conveniente para Jiva Goswami analizar la modalidad de Sukhadeva antes que la de Biasadeva. O sea, cuando se describe la situación de Sukhadeva Goswami se dice que él estaba en el trance del Brahman, en la bienaventuranza del Brahman, pero al escuchar el Shimat Babatán dejó esa posición. Era así más conveniente para Jiva Goswami analizar la modalidad de Sukhadeva antes que analizar la de Biasadeva. Al hacer esto, él sigue el Sushikata Ajá Nyaya o al principio de la aguja y él y el kettle no sé lo que es kettle vamos a ver vamos a ver aquí este sí KETT dos tres L kettle porque nitro es aguja ¿verdad? se refiere al kettle corn que es el maíz es es la misma metáfora de la Biblia la aguja que pasa por el kettle corn es la aguja que pasa por el maíz sí no la conozco eso ah bueno es es como irlo hilando por así decir pero se refiere a eso porque Ketol también tiene otro significado cuando es la palabra sola pero no se refiere a eso ajá pero que sería kettle otro significado porque aquí dice el principio básico es que cuando cuando un herrero cuando a un herrero le dan dos trabajos le piden que haga una aguja el needle y que haga un kettle el primero hará la aguja ah el kettle de ahí es la tetera ajá ah entonces claro eso era otra cosa claro se le piden hacer el herrero siempre hace lo más básico claro hace primero la aguja después hacer la tetera entonces como que primero luego el trance de Sukhadeva que estaba explicado en un solo verso y después de toda o sea si todo el trance de Vyasadeva que son seis versos que significa que cuando uno se encuentra con un tema complejo uno primero debe hacer las tareas más pequeñas primero hacer las tareas más pequeñas por eso me recuerda este filósofo no me acuerdo cómo se llamaba no sé si fue Baco uno de esos que dijo si queremos entender el absoluto tenemos que primero estudiar sus partes no me acuerdo quién dice ese qué filósofo dice eso y ahí empieza toda una especulación mental porque antiguamente la idea era conocer al absoluto y a partir del absoluto conocer las partes entonces este tipo quiso dar vuelta la tortilla dijo no para llegar al absoluto primero hay que estudiar sus partes pero nunca se llegara al absoluto por estudiar sus partes porque incluso cada parte es como un absoluto ¿verdad? un átomo una molécula un pelo como ese sería el Magrash un grano de arena es infinito porque todo está relacionado con el infinito bueno esa sería otra cosa nada que no tiene tanta relación con esto pero en realidad pedir la gracia del supremo es lo más práctico y nos va a mostrar todo como leímos recién Prabhupacita esa línea yasmín si lo conoces a él conoces todo entiendes todo si no no vas a entender nada ni el átomo ni a Krishna en el vagabatán en el vagabatán 174 que citaron en la en la en la en la noche de la 31 el término bhakti yogena significa mediante el prema o el amor puro por Dios porque solamente en el estado de amor puro por Dios uno puede ver al Señor Supremo junto con sus potencias y este bhakti yogena significa mediante prema no el hecho que bhakti yogena signifique mediante prema está confirmado por la palabra amala amala o que significa puro mala mala es impuro y se refiere aquí a la condición del corazón de Silabiasadeva un corazón puro de acuerdo con Silarupa Goswami en su bhakti la sambrita sindhu uno dos uno bhakti es de tres variedades sabhakti sadhanam bhava prema cheti tridodhita que significa bhakti es de tres tipos sadhana bhakti bhava bhakti y prem bhakti arrivo una persona que alcanza prema bhakti realiza krishna tanto dentro como fuera de todo y esta realización destruye tanto su ignorancia acerca del ser como sus miserias materiales silarupa Goswami describe el prema bhakti de la siguiente manera sandrananda visheshatma sri krishna karsini chasa sandrananda es especialmente caracterizado por experimentar una intensa bienaventuranza al estar atraído por krishna sandrananda visheshatma sri krishna karsini chasa si la lleva Goswami concluye por lo tanto que fue por la influencia de prema bhakti tan solo que si la viyasa realizó en trance la verdad referente al bhavatam y también mayatatva o sea pudo realizar todo bhavatatva mayatatva jivatatva y bhakti tatva en otras palabras salió la suprema personalidad de dios junto con su energía interna externa marginal el término bhakti yoga mencionado mencionado en el bhavatam 176 se refiere a sadhana bhakti que es el estado de servicio en práctica este este estado se basa en seguir estrictamente las regulaciones del servicio con devoción en prema bhakti es un estado avanzado de bhakti yoga donde está libre la contaminación material de ahí de ahí uno seguía por el afecto espontáneo en el siguiente texto del bhavatam en el verso 177 bhakti significa prema bhakti porque como el verso lo establece solamente en ese estado uno está completamente libre de la lamentación de la ilusión y del temor entonces no es tan fácil liberarse de la lamentación de la ilusión y del temor ¿quién no quisiera liberarse de la lamentación uno siempre se está lamentando en este mundo que hace mucho frío que hace mucho calor que esto que esto otro que subieron el valor del metro que el tac bueno en este país donde más te podés lamentar cada pasada por el tac uy a mí se me va a dar una úlcera tanta sinvergüenzura que hay en este país los precios de las micro y todo eso es inconcebible bueno entonces aquí se puede lamentar mucho entonces aquí está la verdad cura para toda lamentación prema bacti así que póngale bueno póngale bueno sígale poniendo sígale poniendo si no no llega y si esta vida no llega no importa usted está invirtiendo para la próxima vida don't worry la próxima vida ya la saca más barata ya le sale más fácil la próxima día usted va a hacer jarekriñ ya va a estar llorando ya se va a estar revolcando por el suelo en esta vida no en esta vida estamos puesta arriba todo lo que estás sufriendo ahora es lo que no vas a sufrir después así que póngale bueno no se desanime y es bueno pagar las deudas si no ahem Y así pues los vajnabas quieren realmente resolver nuestra existencia, no más sufrimiento. La palabra utpadyate literalmente significa que está siendo generado, pero aquí significa se manifiesta, porque prema bhakti, siendo la potencia interna del Señor Supremo, no puede ser generado. Más bien aparece en el corazón de un devoto avanzado, por las bendiciones del Señor y de su devoto puro. Entonces prema bhakti siempre existe, no? ¿Ustedes saben cuando se refiere a la potencia interna? ¿Se refiere a la ley? ¿Cuándo dice en la potencia interna del Señor Supremo es que bhakti? Bueno, son las tres energías, no? Ladini, Sandini, Sambit. Ladini, Sandini, Sambit. Pero Ladini es la principal, se podría decir. La energía de placer. Pero digamos, ¿no habría diferencia entre este Prima Bhakti y este Ladini? ¿No habría diferencia? No, pues. Es toda la gracia de Ladini y Shakti, no? Ladini y Shakti inunda nuestra conciencia de placer, no? Así que yo ¿Qué barbaridad? Goranga, 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 Goranga Yo adoro al amor divino Amigo Ura Sundara Vamos a abrir un pasatiempo El postre de los postres Estos son puros postres todo esto Vamos a terminar diabéticos acá Capítulo 12 Del Garga Samhita La historia de las Gopis Que durante el festival de Holi Manifestaron tres virtudes trascendentales Wow What is this? What are you telling about? Sinagada dijo Oh rey de Mitila Ahora O sea, Bajulazwa Este rey de Mitila Narada Muni está hablando con el rey Bajulazwa Ahora que yo he descrito La maravillosa actividad de estas Gopis Pulinda Por favor escucha las historias De otras Gopis Allá leemos eso Cuando Krishna estaba haciendo el baile de raza Las plantas, los árboles Que estaban ahí Las envergaderas Se transformaron en Gopis Y también bailaron ahí con Krishna Así que Bueno, Brindavan está Inundado de Madure raza Nacido en Braya Nacidos en Braya Los Upanandas eran Viti Jotra Agnibuk Samba Shikara Gopati Sruta Vrayesha Pavana Y Shanta Los hijos de Upananda Hermano de Nanda Maharaj Eran todos ricos Hermosos Eruditos Nobles Virtuosos Generosos Y padres De muchos hijos Siguiendo las órdenes de los semidioses Estas muchachas Que poseían las tres virtudes Algunas eran de los planetas celestiales Y algunas no lo eran Nacieron en la casa De los Upananda O rey de Videja Habiendo ejecutado muchas actividades piadosas Estas Gopi Nacieron en la tierra Y se volvieron Amigos Amigas Por supuesto Decir Rada Notando que Krishna Estaba Estaba listo Para celebrar El gran festival de Holi Estas Gopi Se acercaron a Rada Quien entonces estaba llena De ira Celosa Estaba con mana Muy Muy celosa Y a esta Gopi le dijeron a Rada Oh muchacha de rostro de luna Con muslos como Árboles de banano De banano Oh reina de Rada Oh reina Oh reina de Rada Tan dulce como la miel Sweet as honey Dulce como la miel Por favor escucha Estas palabras Placenteras Ay si están a Rada Estaba muy enojada Sri Krishna Que en ese ornamento De Vraya Ha venido a tu bosque Para celebrar El festival de Holi Sus ojos Giran En intoxicación En la intoxicación De la gloriosa juventud Sus negros Rizos Caen sobre sus mejillas Y sus hombros Están cubiertos Con un chal Amarillo En la medida que él camina Sus tobilleras Tintinean En sus rojizos pies Luciendo Brazaletes Refulgentes Ropas amarillas Una corona Como el sol naciente Y Aros En forma de tiburón Que eclipsan Al relámpago Él está Espléndida Él es tan espléndido Y glorioso Como la nube de Monzón Y Su arco iris Ansioso De disfrutar El baile de raza Contigo Con su cuerpo Untado En cúncuma rojo Y con una Jeringa En su mano Él Dirige su mirada Hacia ti Ya que tú estás Allí Aquí cerca En este En este Espacio del jardín Como se llama esta Abertura del jardín Deja de lado Tu ira celosa Y celebra El glorioso Festival de Holly Ve de inmediato Y prepara Agua Con Tinte rojo Con colorante rojo Con pasta de sándalo Y polen Y polen De flor Levántate Ve de inmediato Oh Tú De noble corazón Junto con tus amigas Ve Donde él Se encuentra Una oportunidad Así No se vuelve A repetir Lava tus manos En el Riachuelo Del festival De Holly Vamos a tirar Tantas Van a correr Ríos De ¿Cómo es eso? Ahí me acordé De De Moja Mi hijo Moja Me brindaban Llegó a la casa Completamente Pintado Pero Completamente Pintado Impresionante Es que uno lo ve en extranjero Y se ensaña con uno Eso, ¿no? Sí Es eso, ¿no? Sí Es eso